¡Hola mozas y mozos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos un día más al canal y el vídeo de hoy va a ser algo diferente porque bueno, yo creo que las que me conozcáis un poquito más, ya sabréis que en el fondo yo soy un poco friki y me encanta todo lo que tiene que ver con la tecnología así que cámaras, discos duros, móviles y como no, aplicaciones son cosas que a mí pues me encantan así que hoy os voy a hablar de mis 5 aplicaciones para móvil, tanto para iPhone como para Android favoritas y que yo considero que debéis tener porque es que son un triunfo no os preocupéis porque si os entra el ansia viva y queréis descargaros como locas estas aplicaciones que yo uso tanto os voy a dejar aquí en la cajita de información todos los links de las descargas aunque sé que luego casi nadie mira la cajita de información pero bueno, os lo digo al principio del vídeo porque sé que es cuando más atención me prestáis la primera aplicación de la que quería hablaros no sé si la conoce mucha gente pero yo en realidad la descubrí en YouTube porque a otras youtubers que sigo pues la mencionaron en sus vídeos es una aplicación que me encanta porque le he encontrado una súper utilidad que es básicamente registrar mi armario y tenerlo en el móvil, así a mano entonces esta aplicación es una manera como de mirar tu armario o el armario de otras personas o simplemente crear colecciones de lo que tú quieras es súper fácil de utilizar, tú simplemente vas haciendo fotos a los artículos que tú quieres y luego los vas agrupando por álbumes, que los álbumes ahí se llaman lejas, baldas, como se dice de la manera normal estantes, estanterías, me habéis entendido los álbumes se llaman estanterías bueno, la aplicación está en inglés así que se llama shelves así que la palabra estantería tampoco aparece creo que me estoy explicando, ¿verdad? en mi caso como os he dicho lo que estoy haciendo es hacer fotos en principio a todos mis zapatos a todos mis accesorios, ¿vale? y poco a poco quiero ir registrando más cosas porque en el fondo como tengo tantísimos zapatos, gafas de sol, tantísimo de todo pues ¿qué pasa? que hay veces que quiero, oye, pues elegir un modelito a ver qué outfit me pongo hoy y muchas veces no sé ni lo que tengo pero en mi perfil lo que he hecho ha sido dividirlo ordenadamente por categorías así que tengo accesorios, tengo gafas de sol, zapatos, etc por cierto, esta aplicación también es como si fuera una red social así que me podéis seguir a mí me llamo Svad, aún así os dejo el link en la cajita de información y podéis seguir a otras personas de hecho estoy súper ilusionada porque tengo ya prácticamente 20.000 seguidores y eso que todavía no lo había hecho público eso implica, no sé, que a la gente le gustan las cosas que subo si no queréis hacer colecciones de ropa podéis hacer colecciones de maquillaje de sellos, qué sé yo, de lo que queráis por ejemplo es muy útil para las barras de labios como las de MAC que por fuera el packaging es igual pues podéis registrar cada una de las barras de labios haciéndole una fotito, poniéndole el nombre y así perfecto queda registrado y también es muy útil por ejemplo para registrar vuestra colección de esmaltes de uñas que muchas veces lo tenemos todo metido en un cajón y no nos acordamos ni qué color era, ni cómo era, ni nada así que qué queréis que os diga con esta aplicación he visto la luz la siguiente aplicación de la que quería hablaros en este caso es de idiomas no tiene nada que ver con belleza, con moda ni nada pero es que también es realmente útil se llama Duolingo y en concreto la conocí gracias a Siten porque ya sabéis que mi chico es inglés no habla español pero está en ello entonces esta aplicación móvil es estupenda porque es una manera de aprender un idioma de una manera fácil y encima desde la comodidad de tu móvil está genial sobre todo si queréis empezar a aprender un idioma desde cero porque os explica paso por paso todo lo que es la gramática, vocabulario, cómo se forman las frases, etc. así que os recomiendo que os paséis y echéis un vistacito a esta aplicación porque algunos de mis amigos ya la han probado y la verdad que están encantados la siguiente aplicación es para editar fotos y se llama Snapseed y la verdad que he de decir que es una de mis aplicaciones favoritas para editar fotos con el móvil tanto para a lo mejor las que utilizo para Instagram como muchas veces fotos que subo hasta mi propia web esbat.com por si no lo sabíais a ver sobre todo es que tiene como una interfase diferente a la hora de seleccionar las categorías pues venga contraste tal es como todo muy visual entonces con otras aplicaciones si quieres iluminar la foto se ilumina toda por igual y con Snapseed no puedes dejar el fondo iluminado y una zona en concreto más oscura con más contraste o lo que quieras hacer así que chicas es como un mini photoshop en el móvil la siguiente aplicación es una que me ayuda a beber agua ya sabéis que he hecho un vídeo recientemente sobre unos consejitos que nos pueden ayudar a beber agua o más agua así que cuando subí ese vídeo muchas de vosotras me decíais que utilizabais aplicaciones del móvil que os avisaban cada vez que teníais que beber y todas esas cositas así que me descargué un par las he ido probando pero al final he dado con una que creo que a día de hoy es la que más me gusta y se llama Water Your Body así, Water Your Body tú pones tu peso y te calcula como la cantidad de agua que debes beber ya que la verdad es que no sé si todo el mundo debe beber la misma cantidad de agua en función de la edad del peso bueno, pues no sé no soy una experta pero aún así vosotras también podéis modificar ese target, ¿vale? ese objetivo de agua si no queréis beber dos litros porque se os hace muy puesta arriba podéis poneros, qué sé yo un litro y medio y lo bueno es que puedes registrar lo que bebes de una manera más precisa no solo vasos de agua porque imaginad que a lo mejor os bebéis una taza de té os bebéis un zumo os vais al gimnasio y os lleváis vuestra botellita de gimnasio y luego por supuesto puedes programarte una serie de alarmas durante el día que te avisarán y te recordarán que tienes que beber agua así que... y la última aplicación pero no por ello menos importante en este caso es de música y se llama SoundCloud que imagino que muchas personas ya la conoceréis porque tiene su propia página web que se llama de la misma manera SoundCloud y yo en realidad utilizo esta página web para ponerme en contacto con artistas o productores musicales independientes en especial para aquellos que crean su propia música que no hacen remixes o que no copian a otros artistas les pregunto si puedo utilizar su música en mis vídeos de esa manera puedo poner música que está super guay que no tiene nadie creedme chicas que hay muchísima gente con talento y vosotras me diréis entonces para qué utilizas la aplicación del móvil si tú utilizas la web pues básicamente porque luego yo lo que hago es guardarme todos esos artistas me puedo crear mis listas de reproducción ¿vale? puedo seguir a esos artistas y luego en la aplicación puedo escuchar toda su música entonces es como Spotify pero super personalizado obviamente necesitáis estar conectados a internet o tener una super mega tarifa de datos en el móvil muchas veces tiendo a utilizar más las listas de reproducciones que he creado en SoundCloud más que las de Spotify y mira que Spotify también es super potente pero no sé es como que en SoundCloud encuentro, no sé una librería mucho más diferente y diversa de música pues nada más chicas esas han sido mis 5 aplicaciones super mega guays ahora quiero que me dejéis un comentario aquí abajo diciéndome si conocíais alguna de las aplicaciones que he mencionado o cual os ha gustado más dale un like a este vídeo si queréis que haga otro vídeo de este tipo si queréis que siga con la temática de la tecnología porque a mí la verdad es que me encanta como no en un vídeo de aplicaciones os tengo que recordar que me podéis encontrar por Facebook, Twitter, Instagram y por Snapchat haciendo el canelo cada día que os suscribáis aquí abajo si sois nuevos o si todavía no lo habéis hecho y que nada que como siempre muchísimas gracias por verme por acompañarme siempre y que os envío un beso gigantesco ¡os amo! y que nos vemos probablemente mañana en el próximo vídeo ¡Chao!